Y suena el melicón, por la generación del B, compa Paco, compa Edgar en el audio. A ver compa Johnny, Brasil viejo. Y suena el melicón. Y por más que claro, por más que busque, no me han hallado. Rápido es como me muevo yo. Soy el melicón, el que no se mueve sin tenor como hoy. El que de la capi navega el control. 2019 claro les quedó, que aquí mando yo. Carros deportivos en mi colección. Mini, mi bazookas y un canachlico. Todos mis muchachos están al tendón. Les gusta la acción. Con un buen cigarro me relajo yo. Pero siempre te toca en corporación. Y super cagado traigo un radiador. Pa' andar tranquilo. No te lo haces todo travieso de la que, como se oye. 19 por los radios, de alta frecuencia los aparatos. Esperando la orden del señor. Cumplo la misión. Ropa deportiva de diseñador. En modo campaña con un marinón. Y si toca fiesta hacemos un fiestón. Mido, mi domicentor. Taco más brindada, turquete el motor. La doble rodada, otra y un cincuentón. Y mis enemigos tienen un favor. No vio, ¿por qué no? Aquí me despido, sigo en mi labor. No quiero discurso, quiero discreción. Si las blancas no se van pa'l panteón. Soy el belicón. Y según tú una vez más, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca, compadre Suárez. Compadre Suárez. Chau, chau.